En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo El pavo, blu, 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 y el gallo con corazón Y la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma, el pavo, blu, blu, blu El gallo con corazón y la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato En la radio hay también un gato, y el gato miña, una paloma true, el pavo blu blu blu, el gallo co-cola, gallina co-cola, el pollito tío, el pollito tío, el pollito tío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro, y el perro guau guau, el gato miña, una paloma true, el pavo blu blu blu, el gallo co-cola, gallina co-cola, el pollito tío, el pollito tío, el pollito tío, el pollito tío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca Y la vaca mo El cordero p, la cabra me El perro guau guau, el grato míau La paloma ru, el pájol clu clu El gallo co-co-co, la gallina he co El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un toro En la radio hay también un toro Y el toro, la vaca mo El cordero p, la cabra me Pero guau guau, el gato miau, la paloma blu, el pavo blu blu blu, el gallo coraco y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un trattor, en la radio hay un trattor, y el trattor brum, trattor brum, y el trattor brum, y el pollito. En la radio hay un trattor, y el pollito pío, 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 el pollito pío. En la radio hay un gallo, el pollito pío, 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 el pollito pío. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy un video. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Gummy 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 bare. Gummy 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 bar. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, gummy, sunny, sunny, lucky gummy bear. I'm a jammy bear, cause I'm a gummy bear Oh, I'm a movin', movin', jammin', singin' gummy bear Oh yeah Three times you can bite me Three times you can bite me Gummy, 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 gummy bear Gummy, 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 gummy bear Oh, I'm a gummy bear, cause I'm a gummy bear Oh, I'm a yummy, gummy, funny, lucky gummy bear I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear Oh, I'm a movin', movin', jammin', singin' gummy bear Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear Oh, I'm a yummy, gummy, funny, lucky gummy bear I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear Oh, I'm a movin', movin', jammin', singin' gummy bear Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear Oh, I'm a yummy, gummy, funny, lucky gummy bear I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear Oh, I'm a movin', groovin', clannin', singin' Gummy Bear Oh, yeah It's a great pleasure It's a great, great pleasure It's a great pleasure to have all of you here today I thought you all might begin your tour here I thought you all might begin your tour here I thought you all might begin your tour here